¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Vicente Mendoza Hernández, soy del grupo F, Ingeniería en Agronomía, soy del quinto semestre, les vengo a explicar sobre el tema que me tocó, Lecanicium lecania, un insecticida microbiológico, es algo que les puede servir para todos. Bueno, más que nada os voy a empezar a explicar sobre las características microbiológicas, que cuenta con una concentración de esporas o dosis, su germinación es un total de 98% entre 24 y 48 horas, una pureza de 100%. Las características fisicoquímicas también cuentan con su peso, es bueno, más que nada digo que su peso es medido en porcentaje, que cuenta con dos ingredientes, el activo y el adictivo. El activo, ese es el Lecani que cuenta con un porciento, el adictivo pues es un activador energético de polisacáridos y aminoácidos de un total de 99%. Bueno, su pH es de 5, también pues cuenta con un empaque, o sea que es un envase de un litro, como por aquí así, de grande. O si no, viene en un bidón de 20 litros. Lecani es un hongo utilizado como un control biológico. Tres. Bueno, la insecticida, lo que es más que nada el Lecani se usa para el control de insectos, o sea que son los insectos que dañan a las plantas. Es muy efectivo porque provocan, para este insecticida provoca daños, daños en los insectos, la pérdida de sensibilidad, incoordinación de movimientos, obstrucción mecánica, conductos respiratorios, agotamiento para sus órganos. Esto es muy bueno porque, pues más que nada para todos los agrícolas, agricultores, los que trabajan en ello, que son afectados por varios insectos, les puede servir para el beneficio más que nada de ello. Ya ve que ahorita día con día, pues ya no se puede trabajar muy bien, más que nada los campesinos en el campo, pues este, libremente. Porque son afectados por varios, como, todo tipo de insectos, ya sean gusanos, que, bueno, los que yo conozco son afectados como las larvas, gusanos medidores, entre otros. Que esto hace que la economía, en vez de que produzca, pierda muchas ganancias. Y, pues, este, con esta insecticida es muy bueno para, para todos los seres humanos. Lecani, para el control de los insectos de hábito, o sea, como el chupador, el raspador, como trips, como son, ya más que nada, Venemos siempre, en estas clases, veníamos hablando sobre todo tipo de insectos, que son las moscas, moscas blancas, pulgones, arañas, ácaros y palomía. Es lo que ahorita le estaba diciendo, esta insecticida, más que nada, nos ayuda en eso. Y, pues, se hospedan en la zarzamora, como aguacate, cítricos, el trigo, sorbo, maíz, café, plátano, etc. Y, también, pues, también, pues, en otros cultivos, ya ve que en frijol, entre otros. Pues, ya les estuve explicando acerca sobre las características, lo que es el, este, el cani. Ahora, pues, creo que también es bueno saber sobre las dosis y su frecuencia de aplicación. Bueno, les voy a explicar, las dosis recomendadas son de 2 a 3 dosis por hectárea. Pues, las siguientes aplicaciones varían de 1 a 1.5 de dosis por hectárea. También, pues, sus ventajas del cani, pues, tiene muy buenas. No contamina el ambiente y el establecerse en el campo puede usarse en agricultura orgánica y convencional. Bueno, esto puede aplicarse con insecticidas, con fertilizantes foliares y bactericidas, entre otros. Ya, por último, pues, les voy a dar a reconocer sobre las recomendaciones de precaución sobre la insecticida. Pues, más que nada, se aplica al suelo en forma de esporas en agua, que debe de tener un pH entre 5.5 y 7. Para una aplicación óptima, el suelo debe estar húmedo, pero por debajo de su capacidad de campo. Es, pues, es compatible también con otros productos biológicos, a base como hongos o bacterias, así como herbicidas, abono y reacción de ácida e insecticidas. Es un producto natural, no tóxico para el ser humano, ni en animales de sangre caliente. Sin embargo, se recomienda tomar las medidas de protección. Convenciones, uso de, pues, más que nada en todo tipo de productos para llegar a ir a una milpa y aplicar esos productos. Debemos utilizar como guantes, guantes de goma, mascarillas, lentes, overall de plástico, ropa, protección, gorra en preparación y aplicación de producto. Porque, más que nada, son las medidas que uno debe de tomar como ser humano. Y, pues, como dato importante, el producto no se debe de exponer más a temperaturas mayores, a 30 grados centígrados, más que nada, prolongado, perdón. Y, pues, eso sería todo del tema que yo estoy tratando. Muchas gracias por su atención y sería todo.